Muchas veces llamé y nunca contestaste Sentimientos encontrados de un pasado Tus besos me corté, no lo he olvidado Sentimientos encontrados de un pasado Que por más que luches no se han borrado Alza la mano si has sido víctima de una traición Que luego te abren los ojos y te cierran el corazón Muy despectivo fue tu trato conmigo sin razón Ahora veo que no es lo mismo amar que sentir pasión Quizás fue el otro vino yo el dueño de tu corazón Muchos regalos y nunca pude llamar tu atención O quizás fue el otro vino yo el dueño de tu corazón Muchos regalos y nunca pude llamar tu atención Sentimientos encontrados de un pasado Tus besos me corté, no lo he olvidado Sentimientos encontrados de un pasado Que por más que luches no se han borrado Subtitulado por Jnkoil